¿Cómo están amigos de la aplicación de Fútbol Conect? Soy Rodrigo Slava y los acompañaré desde Bolivia. En esta oportunidad conoceremos a los integrantes de un gran club masculino de futsal. Nuestra aplicación futbolera crece cada día más a nivel internacional y queremos que tú seas parte de ello. En esta oportunidad el equipo es la selección boliviana de talla baja de futsal. Ellos ya forman parte de esta gran comunidad futbolera y queremos que tú nos acompañes a ver cómo promocionan su talento dentro de nuestra aplicación. Adelante, acompáñanos. En el botón de mirar, escribí en el club de futbol si quieres encontrar. En esta oportunidad, escribí el nombre del equipo de futbolera de futbolera, talla baja de Bolivia y automáticamente la lista de jugadores, entrenadores y coordinadores del equipo de futbolera de futbolera aparecerá. Una vez que estás terminado, también puedes ver específicamente a todos los equipos de futbolera que buscan para ellos. En esta ocasión, let's take a look at the coordinator of the National Bolivian Talla Baja Team, Olivia Ojopi. Click on her profile once it's shown, and her futbol card will appear. All her personal information and data as well. Click on Exit once you're done, and let's go with the forward, Ariel Melan, which we will be typing on the search button. Once it appears, we click on his name, and we can see his profile from Futbol Connect, his personal data, age, position, and much more. Now, we can get to know another futboler of the national team, Andro Fiyarpando. Click on his name once it appears, once you're done typing on the search button, and we can analyze and contact him. We can also see his personal information on his Futbol Connect card, like his position, weight, age, and much more. Download the Futbol Connect app, like the Bolivia national team Talla Baja from Bolivia. Search for friends worldwide, and add your football content, with pictures and videos, and most importantly, it's free. You can also see your favorite news, and most relevant news, on the Futbol Connect app. The Futbol Connect app also has life scores, alignments, and statistics of your favorite teams and leagues. If you want to dream big, Futbol Connect is the key to all your answers, so download the app of Futbol Connect. We would also like to remind you that Futbol Connect also counts with footballers, entrepreneurs, coaches, and much more. So if you're looking for an opportunity... Descarga ya la aplicación Futbol Connect y sé parte de esta gran comunidad, así como lo hizo la selección de Bolivia Talla Baja. Recuerda que puedes compartir tu talento a nivel nacional e internacional. También puedes seguir los resultados en vivo de tus equipos favoritos y de las mejores ligas del mundo. Encuentra todo esto y mucho más en la aplicación Futbol Connect.